Te mandé matar Pero luego como que me arrepentí Si fuera lesbiana dejaría a mi novia Y volvería contigo para siempre Yo también Ya siento que te quiero No me digas cosas tan bonitas que me meo Yo también ¿Estás hermosa? Y bueno bebé ¿Para qué nos has traído aquí? ¿Para qué nos has traído aquí? ¿Para qué nos has traído aquí? ¿Para qué nos has traído aquí?